Buenas noches a todos. Hoy vamos a comenzar con un nuevo formato. Les vamos a presentar una charla pregrabada que por temas de usos horarios no la podemos hacer en vivo, pero compido que llegue el momento que podamos tener un conversatorio amén. Hoy tengo con ustedes el grato placer de compartir pantalla con Eliana Rubashkin, a quien por los azares de la vida tuve el gusto de conocer hace algo más de un mes. A través de una persona en común que tenemos que se llama Laura Weinstein y de quien escribí, compartí en el blog con ustedes un artículo hace un mes y hace un año también tras un evento de Limud. Para no extender esto, entonces con ustedes Eliana, quien va a hacer una presentación de quién es ella y nos va a desarrollar un tema con uno de los títulos más intrigantes que he podido traerles a ustedes. Querida Eliana, buenas noches desde acá, buenos días en Nueva Zelanda. Qué rico que nos puedas acompañar hoy y que nos compartas esa muy especial historia tuya. Muchas gracias Jack y buenas tardes ya. Imagínate, tal es la diferencia horaria que aquí ya es tarde y tú estás en el día anterior y todavía en la noche. Entonces esa es la diferencia horaria que hay y la lejanía que hay. Entonces pues si no mencionabas a Furatena, mencionabas a El Génesis y pues de muchas formas digamos que esa historia se refleja en lo que soy. Se refleja en lo que soy desde todo el punto de vista como tal, como persona, como mujer intersexual, como mujer transgénero, como mujer que nació en Bogotá, en la tierra muisca, en la tierra de los muiscas, de la gente muso, en donde hay una historia muy bonita, que es la historia de Furatena, que es una historia que desafortunadamente hemos olvidado. Solamente sabemos el fruto de Furatena, pues porque quizá los seres humanos estamos más interesados en quizá el interés económico, ¿no? Las esmeraldas. Las esmeraldas son tan importantes en Colombia, pero pues hay una historia muy triste detrás de las esmeraldas. Es una historia que me conecta en muchos aspectos al Génesis, al Génesis de los muiscas y a nuestro Génesis que está escrito también en la Torá. Sí, entonces yo nací en 1988, tres años después de la toma del Palacio de Justicia en Kennedy. Sí, entonces mi mamá había llegado a Colombia en los setentas, más o menos, y ella, pues ella se fue de la Unión Soviética muy como en ánimo de irse casándose con un estudiante que dieron una beca para estudiar en la Unión Soviética. Era un estudiante, creo que era una persona que hacía parte de la juventud comunista o algo así. En aquella época, pues la Unión Soviética daba becas y pues así fue que mi mamá, digamos, logró como amarrarse a alguien, pues que le permitiera irse de la Unión Soviética, porque pues digamos que la vida por allá en la Unión Soviética para los judíos no era muy amable. Entonces mi mamá llegó a Colombia, mi mamá no tenía ni idea que era Colombia. Mi mamá pensaba en sus como asociaciones del vocabulario. Ella pensaba que era en África o algo así. Ella se imaginaba que era un lugar completamente caliente, pues que llegó a Bogotá. Entonces ella se sorprendió mucho con el clima. Entonces sí, mi mamá llegó a Colombia y a pesar de todo, pues mi mamá se estableció y fijó raíces y fijó raíces muy fuertes en Colombia. Mi mamá nunca quiso establecer conexiones con su identidad judía, porque pues yo creo que es una forma de alejarse de un trauma, un trauma que ella entiende, un trauma que pues es un eco que pasa de generaciones, es un eco generacional, es un eco que pasa a su bisabuela, a su abuela, que era Ida, Ida, también Rubashkin, que todos tenemos Rubashkins en mi familia. Ella sobrevivió el holocausto, ella vivía en Olbov, que en aquel entonces era Lemberg, que era una ciudad al oeste de Ucrania, una ciudad muy cercana. Sí, ahí tenemos algo en común. Y ella pues en aquel entonces, en el 941, cuando los nazis empezaron a invadir, pues como en 41, 42, cuando empezaron a invadir todas esas partes, pues ella, pues la, ella, pues obviamente no, yo digo que hay dos tipos de holocausto, el holocausto elegante, que es el de eliminar a la población judía como ganado en una fábrica, de forma organizada, muy alemana, y está el holocausto sucio, que es el holocausto que ocurrieron a los judíos de Ucrania, de Bielorrusia, de Lituania, que es como con mataganado machete y a eliminar de la forma más degradante a los judíos. Entonces mi abuela, como se logró volarse de todo ese sufrimiento, ella se metió en una alcantarilla de la ciudad y ella se metió en tres alcantarillas hasta que logró irse en un invierno, se logró ir, como escapar. Sin embargo, ella fue ayudada porque de hecho era ciega, entonces mi abuela Ida era ciega y ella era ciega no porque nació ciega, sino porque, pues, producto del maltrato de los nazis, ella quedó ciega. Sin embargo, ella vivió hasta los 96, ella, pues, una persona muy resiliente, hacía halá para Shabbat. No lo hacía por Shabbat porque, pues, en esa época no era permitido que tú hicieras Shabbat en la Unión Soviética. Ella simplemente cocinaba el halá y, pues, era interesante ver que ella hacía un halá estando ciega, ¿no? Entonces, ella, pues, la receta que ella tiene en su cabeza es empezando las unidades de medida de ella eran las manos. Entonces, es interesante, pues, es muy bonita la historia de Ida, me llena de mucha inspiración y en momentos difíciles ella fue quien me permitió seguir adelante porque, pues, yo tuve mi propia Shabbat, es muy personal, pero, pues, bueno, eso es lo que te puedo contar. Nací en Bogotá, en Kennedy, en los 88, nací con una condición que se llama insensibilidad androgénica, es una condición en la cual yo tengo cromosomas XY, pero, pues, en la zona reproductiva tengo cromosomas XX, y, digamos, que eso, pues, generó como una especie como de discordancia de cómo mi cuerpo, pues, se desarrolló. Entonces, digamos que no era totalmente un hombre ni tampoco era totalmente una mujer. Y no voy a decir que soy ambos, pero tampoco voy a decir que soy ninguno. Simplemente soy una persona que está ahí en un medio espacio. Sin embargo, pues, los médicos legalmente me clasificaron como varón y, pues, yo crecí, pues, con esa identidad, pues, la mayoría de mi infancia, pues, digamos que sí, mi cuerpo no se comportó como debería. Entonces, pues, mi infancia fue de hecho muy libre. Yo tenía cabello largo, yo me acuerdo que eso era una de las cosas más androgénicas de mi apariencia, y a mi mamá no le importaba. De hecho, mi mamá me llamaba Sasha, que es una forma como una coincidencia de la vida, porque Sasha es un hombre muy femenino en Colombia. De hecho, en Colombia creo que le ponen a los perros ese nombre. Pero, sin embargo, en Estados Unidos o en Europa, Sasha es como un hombre muy femenino, pero, pues, Sasha, el que me puso mi mamá, era un hombre masculino. Era un Sasha de hombre, porque en Rusia Sasha es un hombre masculino. Entonces, pues, yo crecí con esas ambivalencias y, sí, pues, fue como esa especie como de entender que quién yo era, pero sin saber quién yo era. Y, pues, la gente siempre diciendo que yo era marica, que yo era no sé qué, porque me compartaba muy femenino, el cabello, mis genitales eran como muy ambiguos, ¿me entiendes? Era como, fue una infancia que, digamos, yo de forma muy inocente no la viví, así como de sufrimiento. Sufrimiento fue la adolescencia y ver que mi cuerpo empezó a desarrollar senos y empezó a desarrollar. Yo, de hecho, también me pegué una engordada terrible. Yo creo que era una, tanto estrés como ese sufrimiento que yo tenía adentro de mí. Hizo que como que dos personas entraron en mi cuerpo. Entonces, pues, fue un sufrimiento en muchas formas, metabólicamente, espiritualmente. Y, bueno, ya cuando ya tenía como 14, 15 años, así más o menos, yo como, bueno, a los 13 años que mi mamá supimos que yo tenía esta condición de forma bien oficial. Pero, pues, digamos que no había ningún interés de hacer algo, pues, porque ya, que se puede hacer, ¿no? A menos de que yo le dijera, mami, yo quiero ser mujer. Que eso fue algo que yo no, nunca le dije a mi mamá en aquel entonces. Entonces, pues, sí, digamos que crecí. Digamos que la decisión de mi mamá de identificarme como hombre al nacer, pues, me previno que hubiera algún tipo de cirugía no consentida en mí. Porque eso le ocurre casi a la mitad de los bebés intersexuales en el mundo. Que el papá o la mamá o el médico hace una cirugía de forma muy abusiva y, pues, para, digamos que, mejorar la apariencia de los genitales de ese bebé, ¿sí? En muchas ocasiones, cuando las mujeres, las niñas nacen con vaginas muy pequeñas o con genitales muy variados, el único interés del médico, un poco con esa visión heterocentrista y un poco sexista, es que esa vagina pueda ser penetrada. Entonces, el médico a esa bebé le hace una cirugía en la cual, pues, si me entiendes, el único objetivo es como instrumentalizar ese cuerpo de esa bebé o de ese bebé, no sabemos, pues, porque el único objetivo de esa o ese bebé es ser penetrado en la adultez. Entonces, bueno, eso no me pasó a mí, pero, pues, digamos que mi sufrimiento fue más no haberme permitido desarrollar de forma natural mi identidad, pues, porque sí fue ambigua. Yo sí, yo sí sufrí bastante. Entonces, tipo 17 años, yo empecé a sentir que, pues, mi identidad era incómoda. Y ahí es cuando yo empecé a hacer como travestismo, que era, pues, simplemente el hecho de vestirme como mujer y, pues, ese tipo como de terapia. Y, pues, yo vivía en aquel entonces, yo vivía, bueno, toda la vía Vint, que en el, de hecho, barrio Carvajal. A veces tenía la locura, pues, de vestirme, irme y salirme a la calle, ¿me entiendes? Es como a decirle al mundo, miren, esto es lo que yo soy, ¿sí? Como que, ¿qué? ¿Algún problema? Una especie como de rebeldía que uno tiene cuando es adolescente, ¿no? Como que uno mía a veces riesgos, ¿no? Entonces, pues, en la zona que yo vivía era una zona bien peligrosa. Yo me acuerdo que en aquella época, y, pues, tú sabrás mejor que yo, había muchas limpiezas sociales, limpiezas sociales, sobre todo en el Santa Fe, en Bosa, en Kennedy, Patio Bonito, todas esas zonas, ¿no? Yo no nací en un barrio rico, entonces, cuanto más pobre el barrio, pues, más probable es que haya una limpieza social, especialmente por los paras. Entonces, pues, tipo 17, 18 años, estaban pasando por la primera de mayo, y, pues, a mí me atacaron, y también me apuñalaron. Entonces, digamos que eso fue como una especie como de, ¡pup!, esto no es seguro estar acá, ¿no? Es bastante inseguro, me tengo que volar, ¿sí me entiendes? Entonces, bueno, digamos que yo me enfoqué es en estudiar, entonces, estudié farmacia en la nacional, o química farmacéutica. Una vez que me gradué de la nacional, pues, mi afán era irme, ¿no?, del país. Entonces, apliqué a varias becas, y era como, como dice la gente, a la de Dios, y, pues, a la de Dios fue Taiwán. Entonces, me fui a Taiwán. Entonces, en Taiwán, pues, para mí fue uno de los momentos más mágicos de mi vida, porque en Taiwán, para mí fue como nacer. De hecho, Eliana nació en Taiwán, y era un país hermoso, era un país donde yo me sentía respetada, donde nadie me preguntaba por qué lo uno y por qué no lo otro. Y eso me permitió a mí, como, ser libre, eso me permitió a mí poder finalmente vivir con dignidad y entender que lo que yo era, pues, no era tan problemático. Además, que los médicos conocían muy bien este tipo de condición que yo tenía. Los médicos sabían qué es la intersexualidad. Tenían un grupo de médicos que sabían qué hacer, qué tipo de medicamentos, cómo, y me conectaron con un grupo de personas intersexuales, que, pues, era hermoso saber que tú no eres la única persona, sino que además gente como tú, y, pues, como generar ese tipo de relación y familia. Entonces, para mí eso fue muy bonito. Y de paso, yo estaba haciendo mi maestría en la Universidad Médica de Taipei. Entonces, yo estudié salud pública en la Universidad Médica de Taipei. No logré terminar la maestría, porque algo muy horrible me pasó. Yo creo que a veces la vida le da dolor a las personas o le produce dolor a las personas, pues, porque la vida simplemente quiere que las personas sean fuertes y que las personas, pues, tengan la capacidad de transformarse de forma positiva con ese sufrimiento. Así como un diamante se hace con mucha presión, temperaturas muy altas por mucho tiempo, y yo creo que a veces todo este sufrimiento que, pues, yo he vivido en toda mi vida, me ha ayudado a estar acá, ¿no? Digamos que sí tuve ganas de irme muchas veces de este mundo, pero, pues, sí, yo digamos que aprendí a normalizar ese dolor, ¿sí? Sí, obviamente cuando empecé este tratamiento hormonal en Taiwán, el cambio, el cambio físico fue bastante dramático. Entonces, usualmente cuando una mujer trans toma hormonas, pues, los cambios se dan, pero, pues, no se dan de forma tan dramática y tan rápido, ¿sí? Sí, como yo tenía esta condición, el cambio fisionómicamente fue muy agresivo, fue hecho tan agresivo que mi pasaporte colombiano dejó de funcionar. Y tú no quieres que un pasaporte tuyo deje de funcionar en un país que tu país no reconoce, como es Taiwán. Porque Taiwán no es país. Taiwán no hace parte de la ONU. Taiwán es un territorio rebelde de China. Dame un segundo. Entonces, en Taiwán, las autoridades de migración, pues, yo necesitaba renovar mi visa, necesitaba renovar, pues, mi oportunidad de seguir estudiando en la universidad. Y ellos se dieron cuenta que el pasaporte como tal ya no funcionaba porque el biométricamente no me identificaba. Entonces, pues, mala suerte la mía, ¿no? Y además, pues, eso era mucho más complejo porque el pasaporte era bastante nuevo. Entonces, como que no había forma ni de explicar ese cambio. Entonces, lo que ocurrió fue que me... Ah, yo pedí, obviamente yo pedí bastante ayuda al gobierno colombiano, pues, obviamente el gobierno colombiano no me ayudó. Yo creo que ellos como que se idearon que yo era una persona como con algo raro, no sé, haciendo algo raro, ¿no? Por la vida. Algo ilegal, algo ilícito. Entonces, me dijeron, no, usted tiene que venir acá a la oficina de Hong Kong y tiene que solucionar su problema acá, tiene que ir en persona acá, que aquí tenemos que tomar la foto, bla, bla, bla. Y yo, ¿qué? Pues, me tendré que ir a Hong Kong, ¿qué puede hacer, no? No hay nada que hacer. Entonces, ese día me fui a Hong Kong. Yo tenía miedo porque imagínense que es viajar siendo tan frágil entre dos países tan lejanos al país tuyo, ¿no? Entonces, yo llegué a Hong Kong, aeropuerto Cheplacoc, y fui inmediatamente detenida en el aeropuerto de Hong Kong. Entonces, obviamente ellos pensaban que yo estaba impersonando a alguien, ellos pensaban que yo estaba, no sé, tratando de pasar, hacerme pasar por otra persona. En aquella época yo tenía un aspecto muy andrógeno, entonces, no sé, ellos como que inmediatamente como que pensaron que yo era una de esas típicas, pues, como ellos le dicen, travestis que se vienen allá a Hong Kong a hacer trabajo de blanca o cosas así. Y entre otras cosas, pues, yo era colombiana, entonces, ellos también me imagino que asociaban ser colombiana y con ilegalidad y todo eso, como que yo traía cocaína o una cosa así. Entonces, no estaba en una situación muy favorable y además tenía un pasaporte que tenía una letra M, entonces, eso implicaba que se podía pasar, los policías podían hacer lo que quiera conmigo, los policías varones, y eso fue lo que pasó. Entonces, ellos me desnudaron, horas desnuda en una habitación con los oficiales de inmigración, tratamiento, pues, bastante degradante, bastante inhumano. Y, bueno, digamos que la situación se iba complicando, ellos estaban como con intención de devolverme a Colombia, entonces, pues, yo dije, no, yo a Colombia no, a mí a Colombia no me devuelven, no, yo, yo no dejé Colombia con el ánimo de devolver, yo abandoné Colombia, ¿sí? Entonces, las cosas empezaron a enredarse y empezaron a complicarse mucho. Era un enredo y eso, pues, me generó mucha incertidumbre y tristeza. Después de todo el sufrimiento de tener que, tenerme a ver que orinar en los pantalones, porque ellos me querían obligar a usar el baño de los hombres en frente de 20 hombres en esa prisión, y yo, con mi dignidad, con mi dignidad, yo me oriné en los pantalones, yo no, dije, no voy a perder mi dignidad, yo no voy a dejar, no, no, si me entiendes. Entonces, así toda orinada y logré contactarme con Amnistía Internacional y un grupo en Hong Kong que se llama Rainbow Hong Kong. Ellos, pues, gracias a Dios lograron conectarse, las formas que tenían que conectarse y, pues, ellos lograron sacarme del aeropuerto. Me sacaron de forma ilegal en el sentido de que yo no tenía, yo no tenía permiso de estar en Hong Kong. Entonces, mi pasaporte quedó en el aeropuerto de Hong Kong. Yo no, era una persona ilegal, era un alien. Y lo primero que hicimos apenas salir al aeropuerto fue irnos a la oficina de las Naciones Unidas y, pues, solicitar algún tipo de protección. Yo nunca había escuchado de que era refugiado. Yo siempre tuve presente la situación de los desplazados en Colombia, pero yo nunca entendí que ser desplazado, refugiado, vacilado. Para mí son como palabras un poco como tan abstractas, ¿me entiendes? Entonces, ya estando allá, pues, en las Naciones Unidas, aplicamos al refugio y, pues, yo no tenía ni idea de cuánto de eso toma, ¿no? Pues, no se sabe, ¿no? Entonces, pues, yo, pues, un poco inocente, pensaba que eso hizo yo hacer rápido y, si me entiendes, me pude ir a Taiwán. Seguir con mi maestría, ya tenía mi tesis escrita, yo tenía una tesis en cómo prevenir infecciones nocosomiales en una UCI de los hospitales, que son las donde están las UCI. Ahí la tengo todavía escrita, la tengo medio escrita. Entonces, no, resulta que me tuve que quedar allá bastante tiempo, bastantes meses, y, pues, la forma en la cual contratas a los refugiados es una forma desastrosa. No te permiten trabajar, no te permiten estudiar, no te permiten andar en la calle, especialmente si eres ilegal. Te dan un documento en el cual te dicen que si te ven en la calle te ponen una multa de 5 mil dólares y te ponen en prisión, prisión, prisión. Entonces, yo me la pasé en varios lugares los primeros meses, semanas, me las pasé en un cuarto donde, pues, esta ONG ayuda a personas LGBT de Hong Kong. Ellos fueron muy bonitas conmigo. Ellos, de hecho, ellos tienen una pequeña habitación en donde hacen el test del PIH. Ellos me acomodaron en esa habitación, pues, con privacidad para mí, pues, estar unos días, digamos que otras partes de estas oficinas eran muy públicas, ¿no? Y, entonces, dormían otras personas, pero generalmente, pues, hombres. Sin embargo, fue luego que me tuve que ir para... Entonces, luego, pues, obviamente yo ya necesitaba tener un lugar estable para quedarme y, pues, había refugios en Hong Kong, en varias partes. Entonces, uno de los primeros era un refugio que se llama Chunking Mansions. Entonces, Chunking Mansions es como un edificio que queda en Shinsatsui, que es como en Kowloon. Es una zona de Hong Kong que es muy densamente poblada. Y esa zona donde yo me quedé era una zona donde, pues, generalmente estaban personas que eran o ilegales o refugiados o personas provenientes de India, Bangladesh, Pakistán, África. Es una zona como de tolerancia, por así decirlo. Y esa zona era donde ubicaban a los hombres. Entonces, como yo era hombre en mi pasaporte, pues, esa fue la primera zona en donde me mandaron a mí. Obviamente, pues, no fue la mejor idea porque, pues, allá yo fui abusada sexualmente varias veces. Y digamos que eso fue como una de las formas en las cuales las Naciones Unidas trató de encontrar otra solución un poco más estable. Había otra zona, pues, que era San Suenpo. San Suenpo era más que todo un refugio para mujeres y en otras zonas, pues, para familias. Pues, sin embargo, yo, como no soy ninguna de esas tres categorías, entonces, a mí me lograron, pues, ubicar en una zona que es cerca de la frontera de Shenzhen. Que es la frontera entre China y Hong Kong. Es como una especie de zona gris en donde no estás ni en un lado ni en el otro. Pues, allá había unas zonas que, pues, eran baratas. Baratas, pues, yo creo que lo más importante era, lo más primordial en mi situación fue hacerlo lo más barato posible porque, pues, el gobierno de Hong Kong no da apoyo a las personas refugiadas. A pesar de que Hong Kong fue quien me puso en esta situación, ¿no? Entonces, ya estando allá en esa, pues, y era un contenedor, ¿no? De barco. Esa era mi habitación. Fue una habitación por bastantes meses. Era como una especie de zona como medio ilegal. Allá vivía gente de todo tipo, sobre todo migrantes de, migrantes de, de, de Pakistán, de India, de Bangladesh. Eran más que todo personal de esas partes del mundo. Sin embargo, pues, mi cuarto era para mí, digamos, mi zona era para mí. Pero, pues, uno de los problemas de esa zona donde yo vivía es que no había electricidad, no había internet, no había agua. Entonces, yo me tenía que exponer como que casi a diario en poder conseguir esas cosas, ¿no? Y, pues, obviamente, allá me pasó, pues, que es como la cosa más triste de toda mi historia. Porque, pues, sí, yo no sabía que era la luz del sol, no sabía que era la compañía de la gente. Y, sí, yo, pues, me sentía que completamente, pues, abandonada. Yo me sentía mucho asco, ¿no? Entonces, ya, ya, digamos que, así con todo, con todo este tipo de sufrimiento, pues, como para rematar. Yo creo que desde ahí es donde mi historia cambia, ¿no? Yo diría que desde ahí es donde mi historia deja de ser tan horrible. Pues, pues, seis personas se vieron con el derecho de violarme y de violarme de una forma muy agresiva. Es una violación tan agresiva que yo estuve internada en un hospital por dos meses. Gracias a esa violación, las Naciones Unidas se dio cuenta de la importancia que era protegerme, proteger mi género y, pues, poder reconocer mi identidad de alguna forma, ¿no? Entonces, digamos que una de las formas era reconociendo mi género como mujer. Entonces, las Naciones Unidas me estableció como a modo de resolución por medio del Estatuto del Refugiado, el género femenino. Entonces, eso es, obviamente, pues, facilitó mucho todo. Facilitó, me facilitó mucho todo y también las Naciones Unidas le pidieron a Hong Kong que me permitieran tener una, como una especie como de legalidad temporaria antes de que yo pudiera irme de Hong Kong. Entonces, pues, yo ya digamos que empecé a conocer esa Hong Kong que los turistas conocen, ¿no? Y, pues, sí, Hong Kong era, de hecho, una ciudad muy bonita. ¿Me entiendes? Después de todo eso es horrible, pues, como que me hicieron por Dios. Entonces, digamos, Hong Kong es una ciudad bien interesante. Que yo no tenía ni idea. Si me entiendes, yo viví como en esas faldas de la ciudad y como que no sabiendo que era Hong Kong. Y, bueno, después de que las Naciones Unidas me reconoció como mujer, pues, o sea, fue la primera vez que eso pasaba. ¿Me entiendes? Y, pues, obviamente, fue la primera vez que pasaba en China que a una mujer trans le reconocían el género. Entonces, pues, digamos que ese dolor se transformó en algo positivo para otras personas como yo en China. Porque, pues, el precedente vale, ¿no? El precedente es importante. Pues, digamos que después estábamos tratando de buscar un país que pudiera extenderme ese conocimiento como mujer sin necesidad de ningún tipo de trabas. Y, pues, en aquel entonces, muy pocos países del mundo tenían leyes de género. Colomio no era uno de ellos. Por eso le tengo mucho amor a Laura Feinstein, que ya está detrás de esos cambios. Que si yo hubiera podido hacer esos cambios, pues, para mí la vida hubiera sido mucho más fácil. Entonces, pues, de hecho, el país fue Nueva Zelanda. Yo no lo escogí a mí. De nuevo, la vida me llevó a Nueva Zelanda. Y, pues, acá llegué. Acá llegué. Y, pues, acá empecé a vivir una vida con total respeto y dignidad por mi existencia. Y, bueno, pues, ya llevo 10 años después de, pues, de haber vivido todo eso. Bueno, digamos que aún así siento como tristeza. Porque, pues, es como una especie como de, no tristeza, sino yo ya más bien como recordar que ese dolor es importante a veces. Porque esas cosas me hicieron valiente, me hicieron fuerte, me hicieron ser quien soy hoy. Y, pues, sí, es importante a veces recordar eso. Y, pues, han pasado 10 años después de que Eliana nació. Y, pues, para mí es muy importante recordar a Eliana, pues, este tipo de cosas, ¿no? Lo que sí me parece es triste que de la tierra que yo vengo, que es la tierra de los musos, donde la leyenda del dorado alguna vez viene, una de tantas las leyendas que hay. La gente, los muisca, ellos lo dicen muy claro, ellos la tenían tan clara. Ellos tenían una historia que es una historia muy bonita, es la historia de Furatena. Furatena era un ser intersexual. Furatena es padre en el lenguaje de ellos y Tena es madre. Entonces, esa persona, Furatena, era una zona que en forma de cuna, dos montañas, que se miraban la una a la otra, en donde, pues, toda la humanidad fue creada. En estas montañas, hoy por hoy en Colombia, pues, se encuentran muchísimas esmeraldas. Y los indígenas decían que esas esmeraldas son las lágrimas de Furatena. Cada vez que ya veía dolor en el mundo, las lágrimas de Furatena se convertían en esmeraldas. Pero, bueno, los españoles amaban las esmeraldas, ¿no? De hecho, creo que nosotros también amamos esas esmeraldas. Entonces, ellos se encargaron a extraer esas esmeraldas, de hecho, a sacar, a extraer esas lágrimas de Furatena. Y hoy por hoy, Colombia es el país más rico en esmeraldas, ¿no? 90% de las esmeraldas del mundo vienen de Colombia, pero, pues, hay gente que se pregunta, ¿por qué hay tantas esmeraldas en Colombia? Y yo digo, bueno, es por nuestro dolor, por todo el sufrimiento. Furatena ha llorado, ella lloró desde la Inquisición, ella lloró desde la colonización, ella ha llorado con todas las injusticias que han ocurrido en Colombia, ella lleva llorando 70 años de conflicto armado, ella llora por cada muerto, por cada desaparecido, por cada víctima, ella llora por todo el dolor que sus hijos están haciéndole a sus hijos. Entonces, digamos que ver cómo esta historia muestra lo que soy. Porque, sí, yo lloré y esas lágrimas de Furatena son esmeraldas. Mi dolor, mi dolor no será una esmeralda, pero mi dolor es precioso para mí, porque mi dolor me ha permitido cambiar cosas y, por ejemplo, hacer honor a Laura por todo el trabajo que ella ha hecho, por las personas diferentes. Porque todas nosotras somos esmeraldas, somos rubíes, diamantes. Sí, sufrimos mucho porque nuestra forma de entender la realidad está deformada. Y, pues, es también triste, ¿no? Digamos que desde el punto de vista del judaísmo, también, también se entendía que éramos, que esto es normal, que ser intersexual o tener múltiples géneros es normal. De hecho, en la Biblia, tanto cristiana como judía, las tres primeras palabras son Bereshit Bara Elohim. Y Elohim, que es el nombre de Dios, hay tres nombres. Entonces está El, Eloah, y Elohim. El es el nombre masculino de Dios, Eloah es el nombre femenino de Dios, y Elohim es un nombre plural, para Dios es Dios, ¿me entiendes? Es como, y bueno, entonces, la tercera palabra de la Biblia y de la Torah, claramente establece que ese Dios creador no era ni hombre ni mujer, sino era ambos, quizá todos. Y un poquito más abajo, si ustedes bajan al Génesis, por allá, en la parte en donde Adán fue creado, como el, nosotros le decimos Adán, Adichón, o Adán el primero, Dios lo hizo en su reflejo, creó el primer hombre. Y ese primer hombre, claramente en la Biblia dice, que Dios creó a ese hombre, hombre y mujer, lo creó a ellos. Entonces, ellos, de hecho, en la Biblia, en inglés, dicen them, y en hebreo, se utiliza el plural, they, para referirse a una persona, a un solo hombre, a Adán, que era una hermafrodita, en la concepción androgénica. Yo sé que lo que estoy diciendo es muy controversial, y muchos rabinos deben estar pellizcándose los pelliz, pero pues, yo no soy la única persona que opina así, Rabi Luria opina así, de hecho, Simón Barrio High piensa así, entonces, yo no, no es, no es una hipótesis que yo estoy sacando aquí de la nada. Entonces, sí ha existido esa noción de diferencia, y de hecho, Adán, cuando fue creado, luego Dios le dijo que él necesitaba conocerse a sí mismo, y por eso desprendió a Eva de él mismo, entonces ahí fue cuando ocurrió la división de las polaridades sexuales. Sin embargo, Dios en esa Biblia y en esa Torah creó un mundo diverso de colores, con especies de todas las formas y múltiples, múltiples géneros y múltiples sexualidades. Yo no entiendo cómo se deformó tanto la Biblia para ser usada y justificada para infligir dolor en otras personas. Pero pues lo importante es saber que hay un pasado que quizá fue mucho más noble y fue quizá un pasado más digno para todas las personas que existen en el planeta Tierra. Todos merecemos dignidad. La Shoah ocurrió y fue desastrosa, pero un año después de que la Shoah terminó, se escribió la Declaración Universal Universal de los Derechos Humanos en 1946 en Ginebra, en Suiza. Y esas palabras no están escritas ahí como tatuadas en un papel para nada. Esas palabras escritas en ese documento representan la dignidad del hombre y la libertad del hombre. Y pues yo con mi nobleza quiero recordarle eso al hombre, al ser humano, porque pues a veces se nos olvida y yo no quiero ver a Furatena llorar más. Creo que ella merece descanso. gracias, Jack. Mi querida Eliana, conmovedor es poco decir, brillante, sabia, elocuente. me honra que hayas compartido en este espacio donde existe precisamente para que alguien como tú pueda contar su historia y pueda trascender y pueda pellizcar, pueda incomodar, incomodar es bueno. Tantas cosas se me vienen a la mente. Quiero comenzar con las esmeraldas bellas. Tú también te transformaste en esa bella mujer profesional. Has hecho tu vida, tu vida de pareja, eres exitosa, desempeñas, posiciones de liderazgo social en un país donde los temas sociales son importantes y es ejemplo para el mundo. Tú has logrado hacer mucho. Cuéntanos ese lado positivo y amable de lo que han sido los últimos diez años. Pues uno que crece en ese ambiente tan hostil como que uno pensaría que no hay como fe en la humanidad, ¿no? Pero cuando te llegas acá en Nueva Zelanda tú recuperas tu fe por la humanidad. Los británicos trataron muy mal a todas sus poblaciones indígenas en todas las zonas en las que ellos habitaron. Ellos trataron muy mal a los aborígenes australianos, ellos trataron muy mal a todas las poblaciones indígenas de las islas del pacífico, en Sudáfrica ni hablar, en África, en muchas de las partes que ellos colonizaron, ellos tenían una especie de colonización que era con asco, ellos no se mezclaban con los nativos, es medio diferente como a los españoles, los españoles si se mezclaron con nosotros, yo tengo sangre indígena porque mi padre es colombiano, yo tengo sangre indígena, yo tengo sangre chipcha, eso sí, no se deja ahí, yo soy científica, yo conozco muy bien el DNA, el ADN, ahí está escrito en mi sangre la sangre chipcha, yo quizás sea una hija de pura atena, si me tienes, quizás tú seas un hijo de pura atena, todos somos hijos de pura atena, todos somos hijos e hijas de este planeta tierra, que maltratamos tanto, entonces ver como los neozelandeses a pesar de tener esa herencia racista de los británicos les permitió existir a los maoris y no solo les permitió existir, sino cada vez que pasa el tiempo les abre espacio, les respeta, hablan su idioma, el idioma maoris oficial, aquí los maoris están empezando a ser tan respetados que es simplemente es contagiante ver ese respeto que se tiene a la población indígena de este país, como un modelo de convivencia que se puede extrapolar a otras partes del mundo, pues por otro lado Nueva Zelanda ha sido uno de los primeros países en muchas cosas, el primero que le permitió a las mujeres votar, el primer país que tuvo una mujer transgénero en su congreso, aquí en su parlamento en 1986, es el único país oficialmente, porque Taiwán es mucho mejor en esto, pero es el mejor país que ha manejado la pandemia del COVID, acá no hay COVID, y pues sí, es un país que digamos, le demuestra al mundo que se puede vivir con dignidad y respeto por los derechos humanos y se puede tener éxito, porque es que existe una noción quizá en el mundo de que los derechos humanos son incompatibles con el capitalismo o son incompatibles con el socialismo o son incompatibles con cualquier tipo de pensamiento o ideología política, Pues yo no sé, digamos que Nueva Zelanda no es un país perfecto, pero el experimento les está yendo no tan mal, ¿me entiendes? Entonces me siento querida, me siento respetada, se me escucha, se me quiere, y pues es mucho el respeto que tengo por esta tierra, tanto y más, pero no más que el respeto que le tengo a la tierra, a la tierra muisca, a la tierra panche, a la tierra de furatena, porque nunca se me olvida de dónde vengo. Cuéntanos sobre tu vida como mujer en pareja. Sí, pues en Hong Kong apenas que ya salí de este sufrimiento, hubo un tiempo en el que yo ya tenía más como vivía una vida normal, como cualquier persona de Hong Kong y pues me conocí con mi marido, mi marido es una persona de Israel, él es de yemení persa, entonces él también es, si tú lo ves así, él también es refugiado porque sus padres fueron, bueno, su padre fue, los sacaron en la revolución de Irán, porque sacaron en aquella entonces a los judíos que vivían en Irán, su madre pues ella, de hecho hay una foto de la mamá de él en ese avión de los judíos de Yemen, entonces él es una mezcla de estas dos zonas del mundo, él también nació en una zona así, te das de cuenta el Kennedy de Tel Aviv que es el sur de Tel Aviv, Farshalem, entonces él también nació en un Kennedy de Tel Aviv y pues una de las cosas que fue muy bonita de él es que cuando lo conocí por internet le conté a él yo soy así, yo soy intersexual y pues de verdad que ni le importó un carajo, entonces eso fue como tan honesto y simple que pues eso fue lo que me permitió sentir confianza en que él sí quería estar conmigo y pues así fue como nos nos logramos conectar logramos hacer que él viniera acá a Nueva Zelanda yo no podía viajar porque yo era patria entonces imagina patria tú como una patria tú no puedes viajar en ningún país del mundo entonces digamos que él llegó acá digamos que tratamos de casarnos la comunidad judía no nos permitió casarnos porque pues yo no desde el punto de vista de la alhajá yo necesito ser oficialmente una mujer para ser para poder casar con él y pues no se pudo aunque se puede se puede sí pero los POSEC de Australia todavía están evaluando cómo porque esta es una situación que se les sale de las manos a ellos es muy compleja para ellos entonces pues si nos casamos de una forma muy muy pobre yo me acuerdo que ni siquiera tenemos plata tapada entonces él se puso su vestido el Yom Kippur yo me puse un vestido ahí cualquiera fue triste casarse así como sin esa celebración que pues otro tipo de matrimonios tienen ese tipo de celebración como una forma de honorar como hacer digno esa unión entonces nuestra unión no fue considerada digna porque la familia de él pues obviamente no la apoya él él también perdió su familia gracias a su amor a mí entonces pues sí digamos que ha sido un poco así como en medio de aislamiento tristeza un poco pero por otro lado pues no se necesita mucho porque se tiene el uno al otro y pues se pelea mucho nos peleamos mucho y todo pero pues ahí vamos y ya pues no creo que eso es lo que tengo que decir yo sé que la historia no está recorrida aún no conocemos el final todo está por desarrollarse pero gente como tú ha sentado un camino y unas pautas admirables Laura Weinstein también Laura nos unió nos conectó yo conocí a Laura por Limud y en Limud siempre he tratado de presentar temas de género que siento que es el el tema menos tratado a nivel comunitario ignorado escondido ahí sigue existiendo ese tabú y me gustaría poder hacer algo para cambiar eso ha sido mi anhelo de años atrás Laura el primer año de Limud vino y debatió expuso sus temas tres años después hubo otro tema de género masculino de un expositor israelí hablando de masculinidad y sionismo y el año pasado la próxima semana va a ser un año que hicimos el último libro de Colombia se pudo lanzar en sociedad una organización LGBTI judía Bet Gimel pero personalmente siento que eso está en el papel y hay que dinamizarlo como no hago parte del grupo no conozco gente no conozco qué hay para hacer ni sé cómo sentir el tema más allá de la buena voluntad qué hay para hacer qué hay para motivar qué hay para organizar con quién se pueden conectar a nivel latinoamericano existe Gimel creo que también está GABA es más que todo en Argentina en la comunidad muy grande la comunidad FAG pero a nivel de consejos qué dirías qué hay para hacer cómo deben dinamizarse conocerse perder la vergüenza si es el término prudente para pues es complejo porque cada persona pasa por un proceso difícil Laura lo sabía por eso Laura creó su grupo en el cual ella apoya personas como yo porque es muy difícil que tú salgas como de ese pozo de oscuridad y logras aceptarte porque el ambiente que te rodea es tan agresivo tan hostil que poder mostrar tus colores es muy difícil entonces esos grupos se necesitan pero pues estos grupos no tienen mucho dinero para funcionar entonces pues Laura tiene GATT ella nos dejó esa herencia y en el grupo de apoyo a personas transgénero de Colombia pues esa es la idea ayudar a gente como yo a sacarlas de ese pozo de oscuridad pero por ejemplo a nivel de la comunidad judía déjame hago una regla de tres de lo que he leído y escuchado de diversas fuentes personas hablan de 5 a 10% de la población mundial que sale de del concepto binario de su sexualidad bueno y también de sexo y del genio bueno exacto eso quiere decir que en el menor de los casos un 5% y si voy a hablar de la comunidad judía de Colombia para ser puntual y específico 5% de la comunidad judía de Colombia serían 200 personas yo personalmente si me pongo a contar dudo que llegaría a identificar a 10 no seré yo el patrón de medidas pero si eso es así ahí seguramente 190 personas más escondidas viviendo unas vidas calladas aconferadas dramáticas ¿no? y generando más esmeraldas si furatena llora cada vez que sus hijos no son libres hay que hacer algo por por todas esas personas pues si es claro el problema es la distancia la lejanía mi desconexión con la comunidad judía de Colombia es profunda yo nunca me conecté yo no sé mi mamá yo creo que mi mamá nunca tuvo la intención por un lado y por otro lado pues el dinero el colegio colombio yo imagino que además entre otras cosas yo desafortunadamente no conozco muchas personas pero aquí estamos conectados no pues ya te conozco con mucho gusto con mucho gusto si alguien está viendo este video si alguien está viendo este video claro que lo verá contáctenme y yo con mucho gusto hago hago el movimiento visible y pues miramos como nos organizamos a pesar de estar en la lejanía sí sería bastante importante mejorarle la calidad de vida a 200 personas de Colombia creo que es una es algo bueno creo que en hebreo se le llama jimilut hasardim hacer algo bueno por por la humanidad por el otro yo creo que sería sería bonito poder hacer eso sí pues quiero que sepas que este espacio en valija de apócrifos y en limud siempre estará abierto para personas como tú para nobles causas sociales especialmente aquellas que necesitan una caja de resonancia y una y apoyo de mi parte siempre contarás con eso y confío que quienes nos sigan en este blog también se puedan pellizcar y activar apoyar debatirse internamente porque seguramente apostaría que muchos no han estudiado estos temas lo desconocen y claramente una historia como la tuya nadie la ha escuchado entonces abiertas las puertas para las veces que lo desees y en la forma en que lo desees muchísimas gracias mi querida Eliana y bienvenida a cabalija de apócrifos muchas gracias Jack muchas gracias y pues ojalá que las personas puedan ver este video y no tengan que solamente enfocarlo con el género en general que la gente entienda que el sufrimiento transforma pero puede transformar positivamente si y tú eres un ejemplo palpable de una transformación fabuloso bravo bravo por eso gracias gracias